¿Qué es la fiesta de la costa organizada por la Dirección de Deporte? Elegimos el tema de compartir hombre-mujer por el tema de que como son dos canchas y si tenemos que hacer solo varón o solo mujer, tenemos que empezar a poner cupo. Entonces se nos queda mucho más difícil para que toda la gente que quiera participar llegue, digamos, a participar. ¿Cómo se fabricó el tema de la inscripción? El tema de la inscripción, nosotros pusimos un afiche, ya se lanzó, está mi número de teléfono donde se comunican conmigo. Y el valor de la inscripción son 300 pesos. Y vale aclarar que el dinero es todo para el premio, para el primero y el segundo puesto. ¿Por persona o por equipo? Por equipo, son 300 pesos por equipo, por duplo. Bueno, continúas con la actividad del vóligo, una temporada larga, por lo que hemos visto también, por lo que hemos sabido incluso, compitiendo a nivel regional, los equipos de saldo. Sí, sí, este año tuvimos la gran suerte, se logró el campeonato nacional sub-19 de los Juegos Nacionales de la Juventud. Y se está trabajando fuerte en el sentido de, para el año que viene, poder tener todo lo que es mini voleibol, 8, 9 y 10 años y 11, 12 y 13, para comenzar a tener las ansiadas inferiores de voleibol. Bueno, y va aprendiendo el deporte, ¿por dónde lo has encarado? ¿Por los barrios, por los colegios, por las escuelas? Bueno, nosotros tenemos el centro de toda la actividad de la Casa de los Deportes. Ya tenemos seis cuadros que se han armado ahí, son tres cuadros femeninos, tres cuadros masculinos, donde la falla, si vamos a decir, es el tema de lo que son las edades. Cuando nosotros competimos en los Juegos Nacionales, siempre estamos incluyendo a algunos jugadores de otros lugares. Por ejemplo, nosotros nos nutre mucho lo que es constitución, hay gurises que se están metiendo en el voleibol fuerte, y por eso queremos encarar el tema inferiores fuertemente. Federico, redondeamos con el tema del horario para el domingo, seguramente va a ser todo el día. ¿Es sábado, domingo o solo un día? No, solo un día, es el domingo 12, a partir de las 10 de la mañana. Lo que se hace es que todas las duplas se presentan a esa hora, se realiza el fixture en el mismo lugar y se comienza a jugar. ¿Hay tiempo para venir a entrenar, a prepararse los días previos? Sí, 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 tienen que venir a jugar porque el que está acostumbrado a jugar otra cosa, o que hace rato que no hace nada, empieza a pesar las piernitas, digamos. Gracias. 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 Gracias.